10 síntomas de fallo renal o nefropatía que jamás debes ignorar Los síntomas del fallo renal son mayormente silenciosos y no se hacen aparentes hasta que llegue el momento más crítico. De hecho, en la mayoría de los casos, los síntomas no aparecen hasta que ya no hay vuelta atrás. Para que no te agarres desprevenido en el futuro, acá te enseñaré desde los síntomas más leves, que mayormente se confunden con otra cosa, hasta los más graves, que es cuando ya llegaste a un estado avanzado de nefrosis, nefropatía o como comúnmente se le llama, fallo renal. Número 1. Cambios en la orina. Si de repente notas un cambio obvio en la cantidad de veces que orinas al día o en la cantidad de orina que descargas cada vez que vas al baño, este es el primer síntoma de un fallo renal. Intenta llevar la medida de cuántas veces vas al baño al día para poder asegurar cuando haya cambios notorios. Si esto ocurre, ve a tu médico a chequear tus riñones. Número 2. Falta de aliento. Una de las consecuencias del fallo renal es que se acumulan líquidos en tus pulmones, por lo que sentirás que tu capacidad respiratoria ha disminuido. Será difícil correr, ejercitar, caminar y hablar a la vez o hacer algo que requiera esfuerzo físico. Número 3. Sangra en la orina. Si ves que tienes sangre en la orina, debes preocupar ya que es un síntoma clásico del fallo renal. Incluso es probable que ya tus riñones no estén en buen estado. Incluso, si ves sangre en tu orina una vez, aunque no se repita, es una alarma seria. No lo dejes pasar y ve a tu doctor cuanto antes. Número 4. Orina espumoso. Si notas que tu orina sale con espuma, definitivamente esta no es una buena señal. La espuma en la orina generalmente ocurre cuando se está filtrando la proteína del cuerpo y hay probabilidades de que los riñones no estén haciendo su trabajo bien. Deberías ir al doctor cuanto antes. Número 5. Hinchazón o edema. Los riñones son los responsables de eliminar toxinas, desechos y fluidos extra de nuestro cuerpo. Cuando no pueden cumplir su función, todo este material extra se acumula poco a poco en el cuerpo. Un síntoma de que esto puede estar pasando es hinchazón en los pies y en la cara o si sientes tus manos rígidas. Esta condición se conoce como edema. Número 6. Fatiga extrema, anemia y debilidad. Los riñones producen una hormona llamada eritoproyetina, la cual ayuda a las células rojas de la sangre a transportar oxígeno. Cuando los riñones fallan, esta hormona disminuye drásticamente, lo cual causa anemia y te hace sentir con cansancio y extremadamente débil. Número 7. Mareos e incapacidad para concentrarte. Estos también son síntomas comunes de la anemia, pero están relacionados con el fallo renal, ya que a tu cerebro le empieza a llegar mucho menos oxígeno, lo cual te hace sentir con mareos y problemas para mantener la concentración. Si tienes estos síntomas y persisten en el tiempo, aun cuando duermas bien y comas saludable, consulta a tu doctor de inmediato. Número 8. Tienes frío todo el tiempo. Si constantemente te sientes con frío, aun cuando el ambiente está cálido, esta puede ser una señal obvia de fallo renal. Empezarás a titiritar y te sentirás quebrantado y con cansancio. No confundas los síntomas y te automediques. Mejor ve al médico y asegúrate de qué tienes. Número 9. Irritaciones y picazón en la piel. Aun cuando este síntoma puede ser muy fácilmente confundido con algo inofensivo, como una alergia, las erupciones o irritaciones en la piel pueden ser un fuerte indicador de fallo renal. Esto ocurre cuando tus riñones no pueden deshacerse de todas las toxinas de tu cuerpo. Y número 10. Náusea y vómitos. La señal más fuerte de daño a los riñones es el vómito, y es porque ya tu cuerpo no puede aguantar más el exceso de desechos que se han acumulado en tu sangre, resultando en náuseas y vómitos. Vomitarás todo lo que comas o bebas. Consulta con tu doctor cuanto antes. Si ahora que viste esto, te sientes identificado con 3 o más síntomas de los que te he mencionado, no lo dudes y ve a examinar tus riñones cuanto antes. Recuerda que cuanto antes detectes el problema, más sencillo es tratarlo. Eso sin contar de que podrías evitar un problema mayor a futuro como un fallo completo renal irrecuperable. Si el video te gustó, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Además, suscríbete al canal para que veas todo el contenido que subimos a diario. Con eso nos ayudas muchísimo. Nos vemos en el próximo video.